Música Mire amigo no venga con esas cosas de las cuestiones Yo no le entiendo mucho, discúlpeme soy medio vagual Pero eso si le digo, no me interesan las elecciones Los que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual Música Fíjese por ejemplo en Don Cegismundo con diez mil cuadras Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar Música Mire amigo no venga con que los gringos son gente dada Yo lo vi a Mr. Cozo tomando whisky con los del club Pero nunca lo vi de tomando mate con la peonada No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud Música Mire amigo disculpe no se moleste no tomo nada Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar Los que nacimos peones no conocemos la trasmuchada Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear Música Música